Hola a todos, mi nombre es Beatriz Saez y os doy la bienvenida una vez más a uno de los webinars de Synology. En esta ocasión, esta presentación se va a centrar en ver cómo podemos garantizar el rendimiento, resistencia y fiabilidad óptimos a la hora de configurar nuestro NAS de Synology de uso empresarial. Y para ello vamos a centrarnos especialmente en los nuevos discos de Synology, tanto HDD como SSD. Este webinar tendrá una duración estimada de unos 40 minutos y como siempre, durante todo el tiempo que dura la presentación, estaremos respondiendo preguntas en tiempo real en el chat. Además, cuando hayamos acabado, dedicaremos unos 15 minutos adicionales para seguir resolviendo vuestras dudas y también os dejaremos un email de contacto para que podáis enviarnos vuestras consultas si requieren una respuesta larga y personalizada. Bien, comenzamos por tanto nuestro webinar sobre cómo garantizar el rendimiento, resistencia y fiabilidad óptimos en nuestro NAS empresarial gracias a los discos SSD y HDD de Synology. Antes de empezar, tenemos que ver en qué situaciones nos encontramos en función de nuestras necesidades, ya que cada caso requerirá unos usos diferentes de los discos de Synology en función de las especificaciones que tenga cada implementación. En primer lugar, si nos encontramos en un entorno que tenga altas necesidades de capacidad de almacenamiento, aunque sin unos requerimientos muy elevados en cuanto a rendimiento y el uso principal del NAS será el de servidor de archivos o el de destino de copia de seguridad y almacenamiento, en este caso, el producto ideal de Synology para complementar esta infraestructura serán los discos duros HDD SATA de Synology. Sin embargo, podemos encontrarnos ante los supuestos contrarios. Si nos encontramos ante entornos de virtualización o entornos exigentes como pueden ser bases de datos que requieren baja latencia, servidores de correo, edición de vídeo o acceso a archivos muy frecuentes, entonces es posible que nuestras necesidades de capacidad de almacenamiento no sean tan grandes, pero que necesitemos un rendimiento muy elevado. Para estos supuestos, la estrategia a seguir será la inclusión de los discos SSD SATA de Synology en nuestra infraestructura. Y por último, para los entornos empresariales en los que las necesidades de almacenamiento sigan sin ser demasiado elevadas, pero vayamos a necesitar el mayor rendimiento posible, recurriremos a la caché SSD para mejorar la respuesta de entrada-salida a través de los SSD NVMe de Synology. Tanto para ranuras M2 ya incluidas, como para la integración a través del puerto PCI. Ahora, por tanto, vamos a centrarnos en analizar uno a uno cada uno de estos complementos de discos de Synology que en cada uno de estos casos de uso nos va a ofrecer el mejor rendimiento, resistencia y fiabilidad con los NAS de Synology para las diferentes necesidades. Empezamos echando un primer vistazo al catálogo de discos de Synology. En primer lugar, nuestros discos HAT 5300 serán los HDD SATA de 3.5. Son unos discos duros de alto rendimiento para almacenamiento empresarial y que, como vemos, están disponibles en diferentes capacidades, 8, 12 y 16 teras. En segundo lugar, tenemos nuestra gama de productos SSD cuando lo que buscamos es aumentar el rendimiento de nuestra infraestructura. En primer lugar, están los discos SSD SATA 5200, que son discos en estado sólido SATA de 2.5 y que nos van a ofrecer un rendimiento de entrada-salida estable a la vez que reducen la latencia de los servicios y aplicaciones críticas, ya que están diseñados para gestionar cargas de trabajo permanentes e intensivas sin sacrificar por ello la resistencia. Por ello, los usaremos cuando estemos ante entornos de virtualización o entornos muy exigentes, como bases de datos que requieren una baja latencia. Aquí también disponemos de diferentes capacidades, que serán 480, 960, 1920 y 3840 GB. Y, por último, tenemos los SSD NVM de la serie 3000, en dos modalidades distintas, diferenciando si se trata del modelo compatible con los NAS que incluyen la ranura M2 o si se trata de los compatibles con los NAS en los que colocaremos la tarjeta en el puerto PCI. Este SSD se ha diseñado para gestionar cargas de trabajo de almacenamiento en caché difíciles, en un entorno multiusuario permanente y para aumentar el rendimiento de entrada-salida en un NAS de Synology. En ambos casos, tanto para ranuras M2 como para puertos PCI vamos a tener dos tamaños disponibles, 400 y 800 GB. Sin embargo, antes de entrar a ver en detalle cada uno de estos modelos, es importante resaltar por qué los discos HDD y SSD de Synology son el mejor complemento para los NAS de Synology. En primer lugar, fabricar y comercializar nuestros propios discos, especialmente pensados para ser integrados en nuestro NAS, hace que de esta forma podamos ofrecer el mejor rendimiento posible con nuestros productos para todos los casos de uso. Y no solo eso, sino que además podemos ofrecer la mejor resistencia y fiabilidad con nuestros NAS. Además, de esta forma vamos a disponer de una compatibilidad absoluta con nuestros productos, tanto actualmente como en el futuro, sin riesgo de que futuras actualizaciones puedan hacer que el NAS y los discos se vuelvan incompatibles. Por otra parte, esta integración va a facilitar la tarea de búsqueda de discos, ya que no va a ser necesario buscar otras marcas de terceros para incluir en un NAS de Synology. Además, nuestros discos están diseñados para ofrecer la máxima durabilidad para evitar problemas de garantía, pero aún así, si fuera necesario, están cubiertos por la garantía de 5 años de Synology. Es además una solución de almacenamiento preparada para el futuro, porque, como decía, no hay que preocuparse de que en algún momento dejen de ser compatibles por actualizaciones. Pero es que incluso las actualizaciones de firmware se van a llevar a cabo de forma automática junto con el NAS. Además, al involucrar a un único fabricante de NAS y de discos, también va a dar un solo punto de contacto en caso de que haya que recurrir al equipo de soporte técnico por una habilidad. Y además, en caso de que eso ocurra, disponemos de soporte técnico en español para facilitar las comunicaciones. Y por último, es importante mencionar el hecho de que tanto los discos HDD como los SSD se pueden incluir en las cotizaciones de precios especiales para poder ofrecer mejoras en los precios. Una vez explicadas las ventajas y beneficios de incluir los discos de Synology junto con el NAS de Synology, pasamos a ver estos modelos en detalle. Empezamos, en primer lugar, por los discos duros de la gama Enterprise de Synology, los HAT 5300. Los discos HDD de Synology van a suponer una solución de almacenamiento asequible para los casos de uso en los que se requiera una gran capacidad en los NAS de Synology. Van a disponer de una tecnología mecánica, es decir, que utiliza platos o discos magnéticos. La capacidad máxima de estos discos va a ser de 16 TB, aunque como ya hemos visto, también van a ser disponibles los modelos de 8 y de 12 TB. Estos discos nos van a proporcionar una velocidad de transferencia de datos sostenida de hasta 274 Mbps y son compatibles con cargas de trabajo de 550 TB al año. Además, la principal ventaja de los discos duros frente a los SSD es que los primeros son mucho más asequibles, ya que tienen un menor precio por TB. En general, podemos decir que estos discos van a permitirnos realizar un uso optimizado de nuestro NAS de Synology. Bien, los discos duros SATA y HAT 5300 son discos de gama empresarial de Synology que nos van a dar un rendimiento optimizado con nuestro propio NAS. La lectura secuencial es hasta un 23% más rápida en los NAS de Synology en comparación con otros discos de otras marcas con características similares. Y además, gracias a que ha sido testado con más de 300.000 horas de pruebas de validaciones internas, van a ser capaces de ofrecernos una alta fiabilidad, así como una durabilidad de grado empresarial, soportando cargas de trabajo de 550 TB al año. Ya hemos comentado que las actualizaciones del firmware se realizarán de forma automática a través de DSM sin ningún esfuerzo. Y esto va a hacer que estas unidades se vean beneficiadas siempre por las últimas mejoras. Y además, están cubiertas por la garantía de 5 años de Synology. La capacidad, ya hemos comentado, que va a ser de 8, 12 y 16 TB. Y una vez conocemos las especificaciones técnicas de estos discos, pasamos a conocer cuáles de nuestros productos y en qué circunstancia podemos implementar en nuestra infraestructura. Ya he comentado que los discos duros SATA de Synology estaban diseñados para altas necesidades de almacenamiento sin especiales requerimientos de rendimiento, por lo que serán ideales para implementar junto con nuestras estrategias de copia de seguridad con herramientas como el paquete de Active Backup o como servidor de archivos o incluso para el almacenamiento de datos. Para ello, los productos de Synology que más se van a adecuar a estas necesidades serán los de las series Plus, XS y XS Plus. Y ahora vamos a pasar a ver estos modelos en detalle. Recientemente hemos lanzado nuestros nuevos modelos RS3621RPXS, RS3621XS Plus y RS4021XS Plus. Estos modelos de NAS son perfectamente compatibles y están diseñados para trabajar de forma optimizada con nuestros propios discos duros para poder así garantizar la máxima fiabilidad posible. Y vamos a ver un poco más en detalle cada uno de estos tres modelos. En primer lugar, el RS3621RPXS es la unidad perfecta si estamos buscando un servidor de archivos empresarial pero no disponemos de un entorno de red de 10 Gbps. Este modelo supone una solución de almacenamiento de alta gama a un precio asequible para administrar datos con un alto rendimiento. Este NAS es equipado con una CPU Intel Xeon de 6 núcleos y cuenta con 8 Gbps de memoria RAM expandibles hasta 64. Como vemos, estamos ante un NAS tipo rack de 12 bahías de almacenamiento que va a poder ser ampliado hasta alcanzar las 36 bahías a través de una unidad de expansión. Además, cuenta con 4 puertos de red de 1 Gbps Ethernet e incorpora una fuente de alimentación redundante para poder proteger los datos contra fallos en la PSU o de una extracción accidental de un cable. También incluye dos ranuras PCIe donde instalar o bien tarjetas SSD o bien tarjetas de interfaz de red de 10 Gbps si, por ejemplo, queremos ampliar la infraestructura de red en el futuro. El RS3621RPXS es, sin lugar a dudas, un NAS pensado para las necesidades futuras que puedan existir en un negocio y además su fuente de alimentación redundante asegura la disponibilidad de los datos incluso ante el eventual fallo de una de las unidades de alimentación. Por otro lado, tenemos el RS3621XS Plus, dentro de la gama XS Plus, que supone un paso más allá que el modelo anterior, el RS3621RPXS. Cuenta con una CPU Intel Xeon de 8 núcleos, más potente que la anterior y es compatible con entornos de red de mayores al estar equipado nativamente con puertos Ethernet para 10 Gbps. Al igual que en el caso anterior, cuenta de forma nativa con 8 GB de memoria RAM que podrán ser ampliados hasta los 64 y es un modelo de 12 bahías que admite la ampliación hasta 36. Además de los dos puertos integrados de 10 Gbps que ya he comentado, incluye otros 4 puertos de 1 Gbps y, como el modelo anterior, cuenta con fuente de alimentación redundante y dos ranuras PCIe para incluir o tarjetas de red o SSD. Y por último, dentro de esta nueva línea de productos se encuentra también el RS4021XS Plus, que sería la solución perfecta en los casos en los que, además, necesitemos un extra de capacidad de almacenamiento, ya que es un modelo bastante semejante al anterior, pero la principal diferencia radica en el número de bahías. Cuenta con el mismo procesador Intel Xeon de 8 núcleos, aunque en este caso la memoria RAM por defecto es de 16 GB, en este caso también ampliables hasta 64. Estamos, por tanto, ante un NAS de 16 bahías, frente a las 12 del modelo anterior y que nos va a permitir ampliar el almacenamiento hasta las 40 bahías. Y por último, esta unidad también incluye dos puertos Ethernet de 10 Gbps y 4 de 1 y cuenta con doble fuente de alimentación y dos ranuras PCIe. Esta unidad la recomendaríamos, por tanto, si nos encontramos ante la necesidad de almacenar más de 200 TB frutos. Para ver de forma más esquematizada todas las especificaciones técnicas de los modelos que acabamos de comentar, tenemos esta tabla. Vemos, por tanto, como ya he comentado, que todos cuentan con una CPU Intel Xeon de 6 núcleos, en el caso del RS3621RPXS y D8 en los otros dos modelos. Esto supone un incremento respecto de los modelos predecesores del año 2017, donde el RS3617RPXS y el RS3617XS Plus contaban con 4 y con 6 núcleos respectivamente. Además, el Passmark de las CPU ha crecido en hasta un 34% en el primero de estos NAS y ha llegado hasta casi los 10.000 puntos en el caso del RS4021XS Plus. Además, este modelo ha aumentado su memoria RAM preinstalada respecto al modelo de la generación anterior de 8 GB, como en los demás, hasta los 16.000. En cualquier caso, la memoria RAM máxima que pueden alcanzar todos ellos es de 64 GB. Ya hemos visto las diferencias en cuanto al número de bahías y cómo solo los modelos de la serie XS Plus van a incluir dos puertos de red de 10 GB junto con los de 1 GB. Y todos estos modelos están equipados con fuente de alimentación redundante para proteger nuestros datos contra eventuales fallos de PSU o contra extracciones accidentales de cable y además cuentan con dos puertos PCI. Con esto hemos visto las soluciones de discos duros HDD SATA de Synology. Nos quedaría, por tanto, pasar a ver los discos SSD para cuando las necesidades de almacenamiento no son tan altas, pero sí lo es el rendimiento. Y empezamos con los discos SSD SATA para entornos exigentes. Si nos encontramos ante entornos de virtualización, bases de datos que requieren baja latencia, almacenamiento de datos para máquinas virtuales, servidores de correo o acceso frecuente a archivos, la incorporación de SSD nos va a ofrecer mejoras en el rendimiento y nos va a proporcionar otros muchos beneficios. La tecnología SSD nos aporta dispositivos de almacenamiento de datos que utilizan memoria flash no volátil para almacenar los datos frente a la tecnología mecánica de los discos duros HDD. En este caso, al prescindir de los elementos mecánicos y utilizar impulsos eléctricos para acceder a los datos, los discos SSD son más rápidos y ofrecen mayor rendimiento. Es decir, que estos discos son más fiables que los HDD porque no van a utilizar las partes mecánicas. Además, no necesitan tanta ventilación y no provocan vibraciones que puedan afectar a la lectura y a la escritura de los datos y, por tanto, son también más silenciosos. Por otro lado, el consumo energético de estos discos es inferior al de los tradicionales HDD pero, sin embargo, son unidades más caras, con un precio por TB superior al de los discos HDD. Con el fin de ofrecer el mayor rendimiento, compatibilidad y durabilidad, en Synology contamos con nuestros propios discos SSD con las especificaciones de nuestro sistema operativo para entornos con altas demandas de rendimiento. Se trata de discos SATA SSD de 2.5 que van a ofrecer un alto rendimiento de hasta 65.000 IOPs de escritura aleatoria. Además, nos dan un rendimiento estable para administrar la carga de trabajo de forma más fiable con 530 Mbps de lectura secuencial y 500 de escritura secuencial. Al igual que veíamos en los otros modelos de discos, están diseñados para trabajar en los servidores de Synology ofreciendo una compatibilidad perfecta y podemos garantizar que las actualizaciones de firmware se realizarán de tal forma que sigan manteniendo la compatibilidad en todo momento en el futuro. Además, el Writes Drives Per Day, que mide el número de escrituras por día que soportan los discos, es de 1,3 para garantizar una carga intensiva de trabajo de forma constante las 24 horas del día. En cualquier caso, también está cubierto por la garantía de 5 años de Synology y el tamaño de estos discos ya hemos comentado que puede ser de 480, 960, 1920 y 3840 GB. Por todas estas características, los discos SSD SATA de Synology son una solución perfecta de almacenamiento de alto rendimiento, especialmente pensada para entornos de virtualización, bases de datos de baja latencia y computación o almacenamiento de archivos de alto rendimiento. Para ello, la línea de productos recomendados para incluir en estos casos será la serie FS y nuestros Rackstation. Los discos SSD de Synology SAT 5200 están especialmente pensados para nuestros productos de la serie Flash y por eso vamos a hacer especial hincapié en ellos en esta parte. Al tratarse de productos de la gama Flash, al hablar de ellos también tenemos que mencionar el almacenamiento Flash. Para ello, es muy importante escoger los discos que pueden ofrecer la mayor compatibilidad, fiabilidad y rendimiento. Estos NAS de Synology están diseñados para ofrecer un alto rendimiento y una latencia baja y suponen una combinación perfecta junto con nuestros propios SSD. Cuentan con una CPU de alta calidad que las hace perfectas para entornos de virtualización y son modelos que pueden ser usados como almacén de datos para reducir la carga de almacenamiento sin cuellos de botella en el rendimiento. Además, estos modelos son compatibles con todas las soluciones de la gama Enterprise de Synology. Dentro de esta gama vamos a ver tres modelos, LFS 6400, LFS 3600 y LFS 3400 con altos niveles de escritura aleatoria que van a llegar hasta los 240.000 IOPS en el caso de LFS 6400. Además, este modelo en concreto, LFS 6400, está equipado con una CPU doble. Tienen RAM de 128 GB en el caso del LFS 3600 y LFS 3400 y de 512 GB en el LFS 6400. Y todos ellos cuentan nativamente con 24 bahías que pueden expandirse hasta 72. Además, estos NAS de la gama Flash admiten la ampliación de red a través de tarjetas de expansión no solo de 10 GB, sino también de 25 GB. Por otra parte, uno de los retos empresariales habituales consiste en evitar que, en caso de que se produzcan fallos en los discos, estas averías tengan lugar de forma simultánea en varios de estos discos a la red. Sin embargo, gracias a las peculiaridades de la tecnología SSD y al RAID F1, que es compatible con estos modelos, se resuelve este problema con un algoritmo diseñado especialmente para poder distribuir la carga de trabajo entre las unidades de manera desigual. Y así, poder mejorar la capacidad de resistencia del grupo de almacenamiento y garantizar que los datos permanecen seguros en todo momento. Por ello, como vemos, tenemos diferentes soluciones de la gama Flash para poder adaptarnos a diferentes necesidades empresariales. Una vez hemos visto los productos de Synology que nos van a ofrecer el mejor rendimiento, fiabilidad y resistencia con nuestros propios discos SSD, vamos a ver un caso real de una empresa que confía en las soluciones de Synology para su infraestructura de almacenamiento de máquinas virtuales de alta velocidad y de baja latencia, Drakewell. Drakewell es una empresa británica especializada en el análisis de datos de tráfico que realiza actividades de desarrollo y proporciona soluciones para la recopilación, la evaluación y la elaboración de informes de tráfico de datos. Entre sus clientes se encuentran autoridades locales y empresas privadas del Reino Unido y les proporciona datos de tráfico rápidos, precisos y que se comparten las 24 horas del día. Por ello, Drakewell mantiene una enorme base de datos de información de tráfico que se actualiza y se usa constantemente y que se genera a través de equipos de datos de tráfico situados a pie de calle. La actualización de esta base de datos requiere una latencia muy baja y una capacidad de respuesta rápida para poder proporcionar los datos esenciales necesarios para que el tráfico por carretera y el ferroviario se desarrollen óptimamente en tiempo real. Además, Drakewell necesitaba compatibilidad con NSF 4.1 e integración con VMware. Ante estas circunstancias, Drakewell se enfrentaba a un doble desafío. Por un lado, necesitaba duplicar la capacidad de almacenamiento VMware hasta casi 100 TB sin aumentar el espacio físico del centro de datos y, por otro, ejecutar cuatro operaciones de copia de seguridad continuas, cada una de ellas de hasta 12 horas de duración. La solución que buscaban, por tanto, debía satisfacer estas necesidades de capacidad al mismo tiempo que permitía ampliar la solución a medida que las máquinas virtuales crecieran de tamaño. Con este fin, se implementaron cuatro unidades del FS6400 de Synology con 24 discos SSD de Synology para proporcionar una experiencia de almacenamiento totalmente integrada con nuestros NAS, que incluye el hardware, el software, la gestión y la implementación de los discos. Ya que el FS6400 utiliza nuestro sistema operativo, el DSM, pudieron elegir NSF 4.1 para el entorno VMware y, de esta forma, reducen la latencia y se dota al almacenamiento de una enorme capacidad de respuesta. Además, se realizan copias de seguridad de forma periódica y se replican en un SA3400 ampliado a 24 bahías con su unidad de expansión. Esto supone un destino de copia de seguridad de 40 TB y, de esta forma, en el caso de que se produjera un error en una máquina virtual que ejecuta la base de datos, se puede restaurar a una versión concreta directamente en el hipervisor en cuestión de segundos. Esta implementación de la serie flash y destinos de copia de seguridad forma parte de la infraestructura principal que Dreywell utiliza para prestar servicios a sus clientes. Sin embargo, también se instaló un NAS FS3017 de Synology para proporcionar a los empleados de Dreywell una sólida herramienta de sincronización de archivos que les permite tanto trabajar en la oficina como desde fuera de las instalaciones. Los empleados de la empresa consiguen este acceso remoto sencillo gracias a Synology Drive que les permite combinar la comodidad de soluciones similares de nube pública con un acceso seguro a los archivos sin requerir acceso remoto a través de VPN. Además, el FS3017 también se utiliza como almacenamiento para distintas herramientas para los desarrolladores como entornos de prueba o software de gestión y supervisión. ¿Y cuáles han sido los beneficios que la implementación de las soluciones Full Flash de Synology ha reportado para Dreywell? Ahora, la empresa tiene a su disposición una solución de almacenamiento que además de ser rápida, sólida y escalable les permite garantizar un servicio de calidad para los clientes. Además, la incorporación de la propia gama de SSD de Synology supone una integración perfecta con el NAS y no solo ofrece un rendimiento fiable, sino que también se da cabida a funcionalidades avanzadas que simplifican la gestión como las actualizaciones directas del firmware de las unidades SD a través de DSM. Y con todo ello, tienen un ecosistema completo de almacenamiento y copia de seguridad. El propio director general de Dreywell, Simon Farmer, ha señalado que el rendimiento de las soluciones Todo Flash de Synology no deja de sorprenderlos. Incluso G21, la empresa integradora de sistemas de Dreywell, ha señalado que el almacenamiento no es solo espacio, sino que también es rendimiento y fiabilidad y que el hardware y las soluciones de Synology se lo proporcionan todo y ayuda a que sus clientes se supere. Con esto, hemos acabado de ver los discos SSD SATA de Synology y solo nos quedaría por ver la línea SNV 3000 formada por el SNV 3400 y el SNV 3500, que son los SSD SNV de la gama Enterprise de Synology. La ventaja de estos SSD es que nos van a ofrecer velocidades de transferencia de gran rapidez para caché SSD. Se trata de tecnología Flash de almacenamiento a través del factor de forma M2 y la capacidad máxima, en este caso, será de 800 GB. Y vamos a ver que van a alcanzar velocidades de hasta 3100 Mbps. Este será el tipo de disco de mayor precio entre los que hemos visto en la presentación, ya que va a ser mayor que los SSD SATA. Antes de entrar de lleno a analizar este último modelo SSD, conviene explicar brevemente qué es la caché SSD. Las aplicaciones tienen patrones observables de recuperación de datos y los datos calientes, que son a los que se accede con mayor frecuencia, tienen mayor probabilidad de que se acceda a ellos otra vez. Los datos calientes van a suponer solo una pequeña parte del conjunto de todos los datos. De esta forma, la caché SSD aprovecha el almacenamiento Flash a un coste más bajo para mejorar el acceso a los datos calientes mediante el almacenamiento de archivos pequeños de uso frecuente y así proporciona un mayor rendimiento de acceso aleatorio y reduce la latencia de entrada y salida. Sabiendo esto, vamos a distinguir dos tipos de caché SSD. El primero de ellos va a ser la caché SSD de solo lectura. Este tipo de caché almacena los datos de mayor acceso y así la siguiente solicitud de acceso a los datos se hará a través de la caché. Y si la información no está en los datos, entonces se buscará en los discos duros. La caché de solo lectura puede constar de 1 a 12 SSD en RAID 0 para mejorar el rendimiento de lectura aleatoria del espacio de almacenamiento en que se monta. Por otro lado, el segundo tipo va a ser la caché de lectura escritura, que se basa en los mismos mecanismos que la caché de solo lectura. De tal forma que va a almacenar los datos leídos en la caché antes de escribirlos en los HDD. Esto va a hacer que se produzca un aumento muy significativo de la velocidad de escritura. Este tipo de caché SSD va a requerir al menos 2 SSD y hasta 12 colocados en RAID 1 para evitar así la pérdida de datos en caso de que uno de los discos sufra un fallo y además va a mejorar el rendimiento de lectura y escritura aleatoria del espacio de almacenamiento en el que se monta. Por otra parte, la mayoría de los NAS de Synology son compatibles con caché SSD, pero según de qué modelo se trate la forma de instalación será diferente. Por un lado, podemos habilitar la caché SSD mediante la instalación de discos SATA de 2.5 en las bandejas de discos y por otro podemos hacerlo a través de las ranuras M2, ya estén integradas en el NAS o a través de la tarjeta adaptadora. ¿Y cuáles serían las diferencias entre tener una matriz todo flash y entre habilitar la caché SSD combinando discos SSD con HDD? Pues en el primero de los casos, una matriz full flash nos da un rendimiento SSD generalizado y además va a funcionar tanto con datos fríos como con datos calientes y en cualquier entorno. Sin embargo, este tipo de infraestructura tiene un coste mayor por el mayor precio que presentan los discos SSD frente a los HDD. Este tipo de matrices full flash son interesantes para grandes lecturas secuenciales, como es el caso de la edición de vídeo y para grandes bases de datos con patrones de lectura aleatorios. Por otro lado, la mezcla de discos HDD y SSD para la caché SSD va a hacer que el rendimiento no sea tan alto como en el caso anterior y además solo va a ser efectivo cuando estemos hablando de datos calientes, ya que funciona para patrones de lectura recurrentes. Sin embargo, esta es una opción mucho más asequible que la anterior y puede usarse para acelerar las transferencias de servidores de archivos, para mejorar el rendimiento SAN o para patrones de transferencia por ráfagas. Bien, una vez conocemos que es la caché SSD, pasamos a ver cuáles son, por tanto, los SSD de Synology SNV. Vamos a ver que tenemos dos modelos diferentes, el SNV 3400 y el SNV 3500 en función del factor de forma. El factor de forma del primero de ellos, el SNV 3400, va a ser de 22 y 80 milímetros y está diseñado para usarse en las ranuras M2. En este caso, este modelo no incluye PLP o Power Loss Protection para evitar la pérdida de datos en caso de fallo eléctrico y es compatible con los modelos DS1821+, DS1621+, DS1621XS+, DS1520+, DS920+, DS720+, y DS420+. Por el otro lado, el factor de forma del SNV 3500 es de 22 y 110 milímetros y está diseñado para usarse junto con las tarjetas externas a través del puerto PCI. Este modelo sí incluye Power Loss Protection para suministrar energía en caso de que se produzca un corte eléctrico durante el tiempo necesario para limpiar y copiar los datos. Está pensado para modelos de gamas más altas y de alto rendimiento y son compatibles con las tarjetas M2D20 y con la E10M20T1 de Synology. El primero de ellos, el SNV 3400 de Synology, va a permitirnos aumentar la caché SSD a través de los puertos M2 incluidos. Tiene factor de forma 22 y 80 milímetros, como ya he comentado, y es compatible con los nuevos modelos DSD de Synology que incluyen las ranuras M2. Además, nos va a ofrecer hasta 70.000 IOPS de escritura aleatoria y hasta 3.100 Mbps de lectura y 1.000 Mbps de escritura aleatoria. De esta forma, va a aumentar la capacidad de respuesta del sistema y de los datos de acceso frecuente y va a aumentar la respuesta de entrada y nos va a dar una velocidad de respuesta de entrada-salida hasta 20 veces mayor con caché SSD. Entre los productos compatibles con este modelo SSD de Synology están algunos de la nueva gama de DS lanzados este año 2021. Por ejemplo, el DS1621XS Plus cuenta con una CPU Intel Xeon y 8 GB de RAM y 6 bahías para discos que pueden ser ampliadas hasta alcanzar las 16. Incluye un puerto de red de 10 Gbps y 2 de 1 Gbps y, en cuanto a las ranuras M2 para SSD NVMe, cuenta con 2. El DS1821 Plus, por otro lado, está equipado con una CPU AMD y 4 GB de RAM y se trata de un modelo de 8 bahías que admite la expansión hasta 18. Incluye 4 puertos de red de 1 Gbps, así como 2 ranuras para SSD M2. Y, por último, el DS1621 Plus también cuenta con una CPU AMD, 4 GB de RAM y un puerto de red de 1 Gbps, aunque en este caso se trata de un modelo de 6 bahías ampliables hasta 16. Y, al igual que los modelos anteriores, incluye 2 ranuras para M2 para SSD. El segundo de los modelos de SNV de Synology es el SNV 3500, que nos va a permitir habilitar la caché SSD de alto rendimiento a través del puerto PCIe. En este caso, mide 22 y 110 mm y es compatible con las tarjetas M2-D20 y E10-M20-T1 de Synology. Este modelo va a ofrecernos hasta 70.000 IOPS de escritura aleatoria, así como 3.100 Mbps de lectura y 1.000 Mbps de escritura. Por otro lado, incluye mecanismos de protección de los datos contra cortes de electricidad, lo que llamamos PLP o Power Loss Protection, y es compatible con los nuevos modelos RAC y de alta gama. Dentro de estos modelos compatibles con los SSD de Synology SNV 3500 podemos encontrar 3 gamas diferentes. Por un lado está la gama SA, que incluye los modelos SA 3400 y SA 3600. Por otra parte, estaría la línea XS y XS Plus, con modelos como el RS4021XS Plus, el RS3621XS Plus y el RS3621RPXS, que ya hemos comentado, y por último la línea Plus. Dentro de esta última línea nos encontramos modelos como el RS2818RP, el RS2418 Plus, etc. Ya hemos hecho mención a algunas de estas unidades a lo largo de esta presentación, así que ahora vamos a centrarnos únicamente en la serie SA. Los NAS de esta serie cuentan con CPU y RAM de alta capacidad para soportar las altas cargas de trabajo y con 12 bahías de almacenamiento que pueden ser ampliables hasta 96 o 108, en función del tipo de disco que se utilice, D3.5 o D2.5 respectivamente, que pueden ser HDDs o SSD, y tanto SATA como SAS. De esta forma nos va a permitir alcanzar 1.5 petabytes de almacenamiento con unidades de expansión que cuentan con diseño plug and play, es decir, que puede simplemente conectarse y empezar a usarse al instante y van a poder gestionarse como si fueran parte del propio NAS desde DSM, sin ningún software adicional. Por estas características es un modelo perfecto como SAM con usos adicionales de servidor de archivos o copia de seguridad. Por todo ello, la serie SA es la combinación perfecta entre alta capacidad de almacenamiento y rendimiento para asegurar la protección de los datos. Los modelos que forman esta serie son el SA3600 y el SA3400, y ambos nos van a ofrecer valores muy altos de escritura aleatoria, de 181 y 187 IOPS respectivamente. En ambos casos cuentan con procesadores Intel Xeon de 12 núcleos en el SA3600 y de 6 en el SA3400 y, como ya he mencionado, son susceptibles de alcanzar los 1.500 teras de capacidad en 12 bahías expandibles hasta 180 en ambos casos. Esta línea de productos nos va a permitir obtener el máximo rendimiento combinando estos productos con los discos duros de Synology y con los discos SSD. Antes de finalizar esta presentación sobre obtener el máximo rendimiento, resistencia y fiabilidad en un NAS de Synology utilizando los propios discos de Synology, quería recordar que estamos siempre disponibles para acompañaros en vuestra implementación empresarial y para ayudaros con vuestras consultas de preventa y asesoraros sobre los modelos más adecuados para vuestros proyectos. Además, nuestros distribuidores ofrecen paquetes de servicios adicionales de soporte in situ para muchos de nuestros modelos, para que nuestros clientes podáis contar con mayor tranquilidad y asistencia en caso de avería. Con todo esto, hemos llegado al final de esta presentación. Espero que hayáis podido aprender cómo aprovechar los discos de Synology para optimizar el uso de vuestro NAS y, antes de despedirnos, vamos a dejar el chat abierto 15 minutos más para terminar de resolver consultas. Por otro lado, siempre podéis poneros en contacto con nosotros en el email es barra baja sales arroba synology punto com y allí podremos resolver vuestras dudas y preguntas de forma personalizada. Muchas gracias por vuestra atención y por haber participado en este webinar.